Yo tenía una morenita, juro que me iba a querer Yo tenía una morenita, juro que me iba a querer Y ayer por la mañanita, con un amigo se me fue Y ayer por la mañanita, con un amigo se me fue Y vamos a ver, el consejo que me han dado Que el hombre que quiere en mi mujer, está llevado Está llevado compadrito, está llevado Queda solito compadre, bien acabado El hombre que quiere en mi mujer, ahí está llevado Pero los que no están llevado, son Mario Manota y Fernando Caballero Tengo una mujer bonita, a mí me dijo mi compadre Y me dijo que ya era él, y que estaba enamorado Resulta que ayer de tarde, como un tipo había viajado Y vamos a ver, el consejo que me han dado Que el hombre que quiere en mi mujer, está llevado Está llevado compadrito, está llevado Queda solito compadre, bien acabado El hombre que quiere en mi mujer, está llevado Pero no todas son iguales compadre Alfredo López y Hernán Parodi, eso se engaña Hay un muchacho amigo mío me contó Que la novia que tenía lo había dejado Y supe que se casó, con un tipo adinerado Y supe que se casó, con un tipo adinerado Y vamos a ver, el consejo que me han dado Que el hombre que quiere en mi mujer, está llevado Está llevado compadrito, está llevado Queda solito compadre, bien acabado El hombre que quiere en mi mujer, ahí, está llevado Y en Bucaradaña, mi compadre Fede Inés ¡Ay, que no!